Alrededor de las 14.40 horas del pasado jueves 31 de enero se recibió una llamada de alerta por una fuerte explosión en la Escuela Normal Superior de Hermosillo, con sede en Ciudad Obregón, Sonora. A la mencionada institución educativa ubicada en la calle Otancawe entre Guerrero e Hidalgo, de la colonia Infonavit Yukuhimari, acudieron elementos policíacos de bomberos y de la Cruz Roja, así como de Protección Civil Municipal. La explosión provino de un tambo vacío de 200 litros, mismo que fue adquirido por la escuela con ambos lados sellados. El señor Miguel Armando Ayala Vedaño, de 35 años de edad, se encontraba tratando de cortarlo a la mitad con un esmeril, con la ayuda de uno de los maestros y una señora de intendencia. Según los encargados de Protección Civil, el tambo no iba desgasificado, por lo que al contacto de las chispas con uno de los residuos de alguno de los solventes que pudiera haber quedado en el interior de este, se produjo la explosión. Derivado de esta explosión, Ayala Vedaño resultó con fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda, así como quemaduras del 20% en la mencionada extremidad, por lo que fue trasladado a recibir atención médica de urgencia en el listezón de la ciudad, mientras que el maestro que le ayudaba fue lanzado por la explosión, resultando con golpes menores quien fue atendido en el lugar. El jefe de la Unidad de Protección Civil Municipal en Cajeme, Ramón Reinaga Robles, informó que fue ubicado el lugar donde se compró este recipiente y que se trasladarían hacia allá para los trámites correspondientes.